A continuación veremos algunas páginas que pueden ser útiles para buscar recursos que pueden servirnos en nuestros procesos de innovación. Estas herramientas nos ayudan a encontrar investigadores, fondos concursables para el desarrollo de proyectos, laboratorios especializados, becas para el fortalecimiento de nuestros colaboradores y redes de gestores de tecnología a nivel nacional que nos ayudarán a fortalecer nuestros proyectos. En la página de investigación científica de la CENESIT, usted puede encontrar una serie de servicios relacionados con la infraestructura científico-tecnológica del país. Usted puede utilizar esta página para encontrar información útil para articularse con la comunidad de investigadores. Entre los servicios que ofrece la CENESIT se encuentran Convocatorios para presentar proyectos de investigación científica Concursos, donde usted puede encontrar los mejores proyectos de investigación de pregrado y posgrado desarrollados en el país. Institutos públicos de investigación, donde encontrará información relacionada a los 11 institutos públicos de investigación que existen en el Ecuador. En este listado usted podrá identificar el instituto público de investigación más afín a su organización. Revistas de investigación, listado de más de 34 institutos de investigación. 4.000 revistas indexadas en bases de datos como Latindex, Cielo, JCR, CIMAGO. Agenda científica, una agenda con los eventos científicos que se desarrollan durante este o el próximo mes. Sistema de acreditación, inscripción y categorización de investigadores nacionales y extranjeros. Este sistema permite registrarse como investigador ante la CENESIT. Instituciones internacionales de financiación, un listado de instituciones donde se puede aplicar para buscar financiamiento de proyectos de investigación. Buscador de investigadores. En este apartado usted puede buscar a los investigadores acreditados ante la CENESIT, por institución o área de investigación, por ejemplo. El concurso Galardones premia a los investigadores tanto de pregrado como de posgrado que han presentado proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido, su organización puede encontrar de interés alguno de estos proyectos, navegando entre los ganadores. El sistema de búsqueda de investigadores acreditados de CENESIT nos permite buscar investigadores registrados en áreas de nuestro interés para que trabajen en proyectos de I+.D. en nuestra organización. Esta página realiza una búsqueda sobre la base de datos de todos los investigadores registrados oficialmente ante CENESIT. Puede hacer búsquedas por área de conocimiento, subárea o institución en la que trabaja. Otra herramienta que puede ayudarle en su búsqueda de investigadores o personal altamente especializado es el Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador. Una herramienta generada por la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador CENESIT, que realiza búsquedas sobre las publicaciones que reposan en los repositorios de algunas universidades del país. Esta herramienta también le puede ser útil para identificar colaboradores en sus proyectos de I+.D., así como para buscar artículos publicados sobre temas de su interés. Ecuador tiene una de las políticas de fortalecimiento del talento humano más fuertes de la región. Y el gobierno ha desempeñado un rol importante en este sentido con su programa de becas para el fortalecimiento del talento humano. Dentro de su organización es posible que requiera especializar a uno de los funcionarios en alguna temática de interés. Puede promocionar estas becas dentro de su institución de manera que mejore las capacidades del talento humano de su institución. Otra herramienta útil para identificar recursos para el desarrollo de proyectos de I+.D. es el Geoportal de Investigación. Esta herramienta le puede ayudar a localizar investigadores, proyectos de investigación, equipos y laboratorios especializados que puedan dar soporte a proyectos de innovación. Otra herramienta útil para la búsqueda de laboratorios, ensayos, calibración de equipos, entre otros servicios, es el Sistema Nacional de Laboratorios. Un portal impulsado por el Servicio Nacional de Acreditación SAE. Este sistema es un directorio que recoge tanto a organizaciones públicas como privadas, lo que puede servirle para ubicar cualquier tipo de laboratorio. En el último año se ha venido consolidando la Red de Gestores de Tecnología del Ecuador, RedTechEC, donde participan interesados en I+,D+,I, tanto de la academia, sector productivo y gobierno. Esta comunidad de gestores tecnológicos del Ecuador publica en redes sociales información de interés relacionada al desarrollo tecnológico e innovación, en especial sobre eventos, programas y cursos relacionados con transferencia de tecnología. Es importante participar en estas redes para mantenerse informado, así como para dar y recibir soporte especializado. Esta plataforma tiene como objetivo recopilar soluciones innovadoras a problemas con los trámites del sector público. El Tramitón Ciudadano está enfocado a recolectar sugerencias de mejora de trámites ciudadanos, mientras que el Tramitón Productivo busca soluciones innovadoras para trámites públicos que afectan al sector productivo, para beneficio de empresarios y emprendedores. Por otro lado, el Tramitón Gubernamental es la plataforma orientada para que los funcionarios públicos sugieran mejoras o innovaciones relacionadas con servicios o trámites a nivel institucional o interinstitucional. Las sugerencias registradas en la plataforma Tramitón llegan a conocimiento de cada organización y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, SNAP, les da el seguimiento respectivo. Además, en base a estas sugerencias se diseña y ejecuta anualmente el Plan Nacional de Simplificación de Trámites. Existen varias páginas que se recomiendan, entre ellas, Inteligo, la cual tiene dos herramientas, una para explorar patentes y otra para navegar en artículos científicos. ETISC, la plataforma virtual para los centros de apoyo a la tecnología e innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es de libre registro y ofrece herramientas e información relacionadas con propiedad intelectual y vigilancia tecnológica.